Que la alabanza despierte en nuestro ser El extrañoso, Dios extrañoso La tierra tiembla Al escuchar cantar Dios extrañoso, Dios extrañoso Eres fiel y poderoso Todo puede ser siempre Yo confío en ti Yo confío y no dudo Quieres ser el control Cada día te alabaré Todo el tiempo te encantaré De un besado en el amor eterno Que la alabanza Despierta en nuestro ser Dios extrañoso, Dios extrañoso Eres fiel y poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Yo confío y no dudo Quieres ser el control Cada día te alabaré De un besado en el amor eterno De un besado en el amor eterno De un besado en el amor eterno Que el alabanza Que el alabanza despierte esta generación Y que resuene en todo lugar Que el alabanza despierte esta generación Y que resuene en todo lugar Y de atrás, adelante, izquierda, derecha, cantamos Cada día que cantaré, en todo el tiempo te cantaré Tú me estás enamorando y serlo de ti Cada día que cantaré, en todo el tiempo te cantaré Tú me estás enamorando y serlo de ti ¡Gracias!